¿Qué otros instrumentos hay en la caja? Solo este cuerno ¿Puedo intentar? Tienes que soplar muy fuerte Cuando cojo tu avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te lo hice campeón Cuando te necesitaba Viste tu peor pañón Sorry, baby Acepta que no Te di otra recepción Una loba como yo Una loba como yo No está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú